hola te saluda tu amiga leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy te voy a enseñar a hacer el agua de pepino se vamos a necesitar un pepino con un litro de agua y de igual forma medio litro vamos a dejar en la jarra y el este pepino ya partido lo vamos a licuar en medio litro el otro medio litro de agua este mientras les hago les voy a decir hay dos formas de hacerlo vamos a quitarle los polos no me gusta esto porque hay veces las puntas esto amarga por si no lo sabían esto amarga la ensalada o amarga el agua entonces vamos a partirlo así hoy lo vamos a hacer con este lo vamos a partir con todo el cáscara porque con todo el cáscara porque la piel o la cáscara contiene ahí está lo que la vitamina c la vitamina a tiene muchas cosas este muchas propiedades que benefician al al organismo del pepino entre ellas estoy diciendo las vitaminas están en la piel del pepino y para aprovecharla este pues vamos a ponerla con como lo vamos a colar pues vamos a aprovechar las vitaminas después lo vamos a colar ahora les decía esto es para hacer nada más un refresco pero si tú necesitas por ejemplo si eres una persona que padeces de estreñimiento entonces te aconsejo que le que le quites la cáscara y lo hagas así este sin cáscara y ya sin colar eso no se va a colar sino que vamos a aprovechar la fibra porque la fibra este es bueno para la digestión para las personas que pues les cuesta ir al baño entonces la fibra del pepino ayuda verdad para los que padecen estreñimiento ahora este es contradictorio todo ahora si tú eres una persona que eres muy suelto de estómago o esté padeciendo de mal de estómago entonces no es recomendable este que que ingiera la fibra que ingiera la fibra porque le va a hacer más mal entonces entonces o sea tiene su por eso yo mejor lo tomo así con cáscara cuando estoy bien de ahora si padeciéramos de eso entonces ya aprovechamos la fibra de esta manera se va a este se va colando esto y miren hasta el color queda muy bonito porque queda el color del pepino color verde cuando se hace sin la cáscara este queda un color así como pistache queda un así como verde pero claro entonces este es cuestión es cuestión de este si es para una bebida pues así lo vamos a hacer y vamos a hacerlo también igual con dos limones con dos limones no encontré del otro limón pero vamos a ponerle este limón que es limón limón mandarina pero es bueno los dos limones son buenos pero también el pepino tiene más este inclusive tiene algunos minerales como es un antioxidante este contiene algunos minerales como el ácido fólico silicio azufre magnesio contiene inclusive hasta el complejo b increíble natural calcio este entonces para combatir la el pepino combate la acidez también el diurético es más dicen que ayuda a bajar de peso yo no sé es cuestión de ponerlo por obra pero nada más que no así en forma de agua no así este si usted lo quiere utilizar para bajar de peso lo va este lo va a pelar para por la porque la fibra da este ayuda a la digestión lo va a pelar y lo va a licuar pero sin agua así nada más porque ese contiene mucha agua con todo y semilla lo va a licuar y en ayunas lo va a tomar durante siete días no se vaya a pasar de más siete días tomando este pepino así nada más y dicen que eso ayuda a bajar de peso yo nunca lo he hecho verdad no estoy ni muy muy ni tan tan pero es cuestión de hacerlo verdad para las personas que quieren bajar de una forma natural bueno pues ahí les doy el pepino dicen que el pepino es muy bueno para eso pero ahorita estamos en el agua como un refresco natural que que estamos aprendiendo verdad para eso se puede ingerir en la mañana en la tarde cualquier hora a la hora de la comida muy muy bueno el azúcar pues es al gusto ya saben verdad si los que si le van a poner este cubito no le van a poner cubito y si ahorita lo estoy haciendo lo voy a poner en el refri para que no lleve mucho mucha azúcar y miren ahí está yo pues les dejo este pues este esta bebida muy sabrosa muy fresca y mire todo tiene muchas cosas tiene la mesa meramente que aquí tiene la vitamina es pura vitamina natural es un lo toma con un agua como un refresco pero que le va a ayudar a su a su salud y si quiere hay muchas cosas después quizás yo haga otra este a una receta con el pepino que es para otra cosa pero en otra ocasión se los voy a enseñar por lo pronto les dejo les dejo verdad este pues este esta bebida que es muy refrescante y es muy sabrosa espero que lo estén aprendiendo les guste yo los invito a suscribirse a mi canal para que este canal permanezca para que siga adelante y para que crezca también con su ayuda y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima y 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